Con tono molesto, así reaccionó el ministro de Defensa tras advertir una escasa presencia de autoridades en la región de Puerto Quijarro, frontera entre Bolivia y Brasil, en los controles migratorios y preventivos contra el COVID-19. No puede ser de verdad. Tomemos conciencia, les digo a todas las autoridades y el pueblo en general, tomemos conciencia, esto no es un juego. Este es un chiste, no nos sirve de nada estar de 6 de la tarde a 5 de la mañana encerrado cuando aquí pasa quien le da la gana. Muy mal, muy mal. Orden, usted tome el mando, coronel. Y coronel, quien se oponga algo a la cárcel. El titular de Defensa inició una serie de inspecciones en los puntos fronterizos del país a propósito del cierre de fronteras a partir de este viernes 20 hasta el próximo 31 de marzo como medida preventiva contra el virus. Porque hay lugares donde el primer día se está bien y al segundo día desaparece. Desaparece la ayuda, no están las autoridades. 24-7, señoras y señores, 24-7. Hagan de cuenta que lo único, lo único importante en estos momentos es salvar la vida de los bolivianos.